Ese es un amplificador de internet. Colocaron 37 más, a diferencia de los que había en el encuentro anterior con Buston River. Ahí están las columnitas, ahí están las columnitas, ahí están las columnitas, y abajo, en la tribuna, también hay, eso mejora lo que había de reclamo en la Copa Libertadores, de que el internet se caía. Bueno, ahora con estos amplificadores, 37 más, y alguno más que se me puede escapar, que llegan los 40, más los que están acá, en la Henderson que ya tenían. Y después, allá, en la Damiani, no sé si se alcanza a ver unas esferitas, eso es el centro de datos y amplificación de los que se colocaron ahora, para este encuentro versus Libertadores y Fútbol Club. Es otro reclamo que, junto a la senda peatonal de Faso, el estacionamiento, se van cumpliendo poco a poco. La inauguración del campeón del siglo fue en 2016. En ocho años se han logrado, cosas que se lograban antes en 10, 20 años, para los ritmos de Uruguay. Habilitaron la Welfi, hicieron el pulmón de las 11 estrellas, está la hinchada visitante, que en este caso hoy son los de Liverpool Fútbol Club. Y la parte hacia la Damiani, que sería donde están las 9 bandas amarillas y negras, 5 y 4, son para, también otro retrato que había de los socios y adherentes y asistentes, de que se habilitarán más localidades. Por supuesto, la consecuente de la Damiani siempre está ahí, con un cartel que, bueno, yo tengo una opinión muy peculiar o muy particular, de que lo que sucedió es muy de analizar. Es para eso que se encabean los profesionales como Uruguay, los hay en Uruguay. Gracias.